Si no quieres que la gripe te ataque este año, la mejor forma de protegerte es con la vacuna. Es recomendable para cualquier persona mayor de 6 meses de edad, pero especialmente para los adultos mayores de 65, ya que su sistema inmune no está funcionando apropiadamente. Estamos trabajando para un condado Pima saludable, con cada persona, en cada lugar y en cada momento. Protégete. Vacúnate ahora. Visite nuestro sitio de web para encontrar la ubicación de la clínica más cercana a usted o llame a su doctor.